A luchar, a luchar, a luchar, a luchar Botados para el hielo, este poder viene Todo el mundo se encarna A luchar, las piedras de la libertad Gracias por ver el video. 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 Tú sabes que somos amigos, antes de que tú seas político, el aprecio que siempre te tengo y el aprecio que tú siempre me has tenido a mí. Digo, Rafi, necesita sus gorras del movimiento, no tenemos miedo, que para adelante, nada más estamos esperando. Me la pondré con mucho orgullo, siempre, la patria primero. Así mismo es, Rafi, tú sabes que tenemos mucha confianza en ti. Eso es así. Dios, patria y libertad, que viva la república. Que viva la patria, siempre. Gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. 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 Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano, como siempre, tratando de que el pueblo dominicano abra los ojos, despierta de su inicia y que todos nos empoderemos en defender nuestra patria dominicana. Bueno, esto es mi pasaporte norteamericano, aquí lo pueden ver, yo, miren ahí mi fotografía, bien claro está que eso es mío. Bien, a muchos yo les he dicho que yo soy dominicano y americano, pero este caballero que está aquí, he ido a la propia embajada americana a protestar en defensa de la soberanía de la república dominicana. Este señor que está aquí, ha ido a las Naciones Unidas a defender el pueblo norteamericano. Este señor que está aquí, ha ido a lo que es la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Yo soy ciudadano norteamericano. Todos esos pasos que yo he dado, me podrían causar problemas si yo tuviera miedo, pero yo no tengo miedo en defender mi patria dominicana. He repetido en numerables ocasiones, si yo fuera una persona de esas personas que por el simple hecho de tener un pasaporte americano, dirían, nada que pase en la república dominicana sería problema mío, a mí no me importa que se la lleve el diablo. Pero ese no es el punto de Manizolano. Manizolano ha ido a todos esos lugares con el único propósito de que se respete la soberanía de la república dominicana, simple y llanamente. Hoy vemos como nos quieren meter por boca y nariz lo que hemos luchado tanto, porque no sea. Nos quieren, primero era el pacto migratorio, ahora no cambiaron el nombre del pacto migratorio, ahora es lo de los derechos humanos. En fin, pueblo dominicano, mírenlo bien. Por favor, compartan esto antes de yo comenzar a seguir hablando, de proseguir siguiendo hablando. Compártanlo, etiqueten amigos suyos. Que es muy importante, lo que yo le voy a decir al pueblo dominicano. Compártanlo ahora mismo con todo el que ustedes puedan compartirlo, porque esta transmisión es crucial para la república dominicana. Les voy a dar por lo menos un minuto para que ustedes se pongan y compartan esta transmisión. Porque quizás lo que yo les voy a decir, muchos de ustedes lo están desconociendo. No están pensando en la realidad de lo que puede estar pasando en la República Dominicana. Compártanlo, compartanlo. Porque... El lunes 17, lunes 17 de diciembre, la República Dominicana dejaría de existir como República Dominicana porque desde que se violenten nuestra soberanía dominicana, quitándonos derechos a nosotros, el pueblo dominicano, con la propuesta de migración y refugiados de la ONU, que ahora le han cambiado el nombre de derechos humanos, olvidándose que los primeros derechos que tiene que tener este pueblo es el derecho propio de la República Dominicana de defender su soberanía nacional. Por eso nosotros estamos invitando a todo el pueblo en general el lunes. El lunes es la oportunidad de que todos salgamos a las calles de la República Dominicana a darle frente a este gobierno traidor de la República Dominicana y pedirle a Danilo Medina que renuncie de la presidencia. Que nosotros no lo queremos como el presidente de la República Dominicana. Ya nos cansamos de que nos esté engañando, hablándonos mentiras. Habían quedado que el pacto no fuera firmado. Pero ellos tenían todos sus planes de que, ok, no va el pacto, pero sí va la misma mierda en diferentes cajetas. Ahora vienen con una teoría de los derechos humanos. Miren algo, el Plan Nacional de Derechos Humanos pone en evidencia que aún sin firmar el pacto de la migración, el gobierno se presta a modificar nuestra normativa interna para adaptarla a su mandato. El único que tiene ese derecho es el pueblo dominicano. Danilo Medina no tiene ese derecho de poner en juego la dominicanidad. Y eso es lo que no entienden muchas personas en este país. Que yo con esto, yo con esto, yo no debería estar defendiendo a la República Dominicana y sacando la cara por la República Dominicana y buscándome enemigos gratuitamente. Yo lo hago porque yo soy dominicano de nacimiento. Y aquí nací y tengo que decirlo con seguridad y aquí voy a morir orgullosamente dominicano. en este país mucha gente con las facilidades que da este pasaporte de los Estados Unidos no estuviera buscándose enemigos ni al gobierno ni a los propios nacionalistas ni a los haitianos ni a los pro haitianos ni a la iglesia ni a los comunicadores. yo me he tirado todo ese enemigo encima y me lo sigo tirando porque yo orgullosamente responsablemente yo voy a salir siempre a defender mi República Dominicana. yo fui a la propia embajada de los Estados Unidos a protestar a defender la soberanía de la República Dominicana cosa que muchos de esos pendejos que andan en las redes sociales que entre ellos hay uno que un día quemó una bandera haitiana y ahora no sé qué fue lo que le dieron le compraron le compraron su su personalidad a manisolano nadie me compra yo prefiero darme un tiro en la sien antes de yo traicionar a la República Dominicana yo no cambio de posición ni cambio de discurso bajo ninguna circunstancia y escúchenlo bien cualquiera que se atreva a llamarme a mí a una reunión con el con el pretexto de que yo cambie mi discurso en pro de la República Dominicana lo voy a denunciar porque se equivocaron de persona aquí hay muchos charlatanes aquí hay muchos charlatanes que un día son eh 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 antellanos y al otro día son pro pro haitianos yo no soy ese tipo de persona yo defiendo la República Dominicana en cualquier oiganme escúcheme bien si yo tengo que ir a la China a defender a la República Dominicana ahí voy yo a la China a defender la República Dominicana como les digo a a mis enemigos para ser enemigo de una persona tú tienes que tener elegancia de ser un enemigo de atacarlo con cosa valedera porque usted salía a a a a a publicar y a promover un video donde yo digo yo digo francamente yo no tengo por qué estar defendiendo la República Dominicana si yo tengo un pasaporte americano pero yo lo hago yo lo hago porque yo nunca voy a dejar de ser dominicano y eso es lo que le duele a mucho en este país que yo mantengo mi posición por arriba de la cabeza del quien sea no me importa por eso por eso me he embarcado aunque tenga yo que ir yo solo al Palacio Nacional el lunes a las 10 de la mañana a decirle Danilo renuncie y si quieren meterme preso en ese momento metanme preso yo no tengo ningún no tengo ningún ningún problema ni voy a poner una opción ningún nada me dicen usted está defendido bueno no hay ningún problema ahí estoy pueblo me detuvieron por yo defender la República Dominicana por yo defender la patria y la soberanía nacional ahora yo quisiera saber con qué código jurídico pueden someter a un ciudadano dominicano porque exija que se respete la patria y la soberanía dominicana o sea van a tener entonces que soltarme porque yo no he violado ninguna ley aquí todavía eso de que tú no le puedes decir ladrón a un funcionario todos son unos ladrones la gran mayoría son unos corruptos porque poseen fortuna en este país que no tienen cómo explicarle al pueblo dominicano de dónde sacaron toda esa maldita riqueza entonces son unos ladrones son unos ladrones son unos ladrones y cada vez que usted le pueda bocear ladrón a cualquiera que usted ve en la calle de uno de ellos bocele ladrón responsablemente porque eso es lo que hay en este país muchos mariconcitos mucha 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 persona privando en 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 querer tales haciendo mal a las personas que están haciendo las cosas bien yo soy yo soy yo soy el molde de don Freddy Verasgoico y en este país nadie se pone los zapatos de don Freddy Verasgoico yo respeto amo y defiendo mi patria dominicana en cualquier momento y en cualquier situación que sea nosotros los dominicanos tenemos que salir el lunes o si no nos quedaremos en república dominicana porque el gobierno el lunes 17 por si entonces no lo sabían porque ahora no tienen un entretenimiento en en todos los medios sociales en en todos los medios de comunicación con la vaina de la explosión de 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 la compañía de plástico para que no olvidemos de que el lunes el lunes todo lo que decía el pacto de migratorio es lo mismo ahora que dice el plan de los derechos humanos como usted como usted le puede dar vivienda trabajo salud seguridad que más a una persona a un extranjero si usted no se lo da a su propio a su propio pueblo o sea eso es doble moralista eso es ser una persona que tiene problemas con lo que le estaba ofreciendo a cierta persona que no se lo ha dado a su pueblo dominicano vuelvo y les repito nosotros los dominicanos tenemos que salir el 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 lunes a la de todas partes de los de los diferentes pueblos de la república dominicana tirase a la calle a pedir que este presidente traidor de la república dominicana renuncie ya no lo queremos no lo queremos simple y llanamente si usted quiere darle alegría a este pueblo dominicano en navidad renuncie ya señor presidente danilo medina porque aquí no se va a celebrar navidad con lo que no viene encima con lo que usted y su canciller miguel varga maldonado han planteado hacer con la república dominicana ustedes no pueden vender la república dominicana ustedes no pueden entregar la soberanía de la república dominicana bajo ningún concepto y por eso yo le pido pueblo dominicano no se dejen embaucar de nadie y el lunes a las 10 de la mañana salga al palacio nacional a protestar porque ese es su derecho constitucional aquí no vivimos en una dictadura aquí vivimos en un estado libre y democrático y la ley nos protege a cada ciudadano de la república dominicana que tenemos el derecho de salir a protestar cuando algo está mal el gobierno entero de la república dominicana está mal ahí vi un ministro diciendo que 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 la república dominicana se parece es la singapur del caribe yo le digo si es verdad mire es verdad república dominicana es la singapur del caribe pero hacen hacen 10 años cuando la corrupción cuando la corrupción era 40 veces mayor en la república dominicana perdón mayor que lo que hay ahora mismo en la república dominicana usted tiene usted tiene razón señor ministro es un estado corrupto traidor que se quiere mantener sobre la sobre la mentira y la y la necesidad del pueblo dominicano de querer vivir en paz de nuevo en su república dominicana no se dejen embaucar de ninguno de estos malditos traidores de la mierda de la patria que son ajolay yo estoy en singapur de verdad o ajolay yo soy el presidente de la república dominicana para que ustedes vean que este país yo lo arreglo en seis meses yo lo arreglo en seis meses porque cuando usted agarre y fusile 50 en un mes los demás van a saber que usted no está jugando que hay que respetar que este existe ya en la república dominicana un régimen de consecuencias que si usted violó a una niña usted no tiene porque está vivo a usted se le fusila en una plaza pública si usted es un corrupto se le hace como se le hace en china se le fusila si usted mata una persona a usted se le mata también si usted es un delincuente y usted no busca nada en la calle con más de tres fichas fusilenlo ah no pero ahí de una vez viene la gente dice no que eso no puede ser entonces se viven quejando de la corrupción de toda la mierda que pasan aquí en la república dominicana pero cuando tú le dices que tú quieres aplicar régimen de consecuencias echan para atrás porque tiene frente de ti un maldito corrupto en potencia simple y llanamente entonces personas como yo a muchos de estos lo consideran ah no este es lo que está hablando mierda ese no sabe ni siquiera creo que bueno comience a hablar mierda y comience a hablar mierda con sentido como la como la que hablo yo manisolano porque el que no esté de acuerdo con lo que lo que está con lo que yo estoy planteando y lo que está pasando en esta república dominicana entonces vive muy lejos de lo que es la realidad del pueblo dominicano simple y llanamente aquí tiene que venir un gobierno de manos duras un gobierno de régimen de consecuencias un gobierno que le diga mire pero venga acá amiga amiga pero venga acá amiga amiga como usted tiene 5 mil millones de pesos usted tiene una vivienda de 400 millones de pesos si usted hace 20 años tras 10 años usted eras una nalga unas patas por el suelo una persona que no tenía un centavo de donde diablo usted sacó esa riqueza ah usted no sabe pues esa riqueza es del estado dominicano ahora mismo y te pongo un uniforme de preso que diga y te pongo a limpiar la calle que diga presa por corrupta no no podemos tener miedo en defender nuestra patria dominicana simple y llanamente el que le diga a usted que está mal defender la patria dominicana esa persona es la que lógicamente está mal porque porque no está tomando en serio lo que es su responsabilidad como defender la patria dominicana todos quieren vivir dejándose que los demás lo manipulen de una manera tal que usted no actúe por convicción propia sino porque cinco gente le dijeron a usted que usted tenía que hacer eso porque eso es lo que está bien no así no así no nosotros los dominicanos tenemos que empoderarlo esto usted debería estar compartiéndolo 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 con todos sus sus amigos en las redes sociales miren señores nosotros estamos ya casi a a a más allá de la mitad diría yo de lo que es patria tv nosotros estamos buscando los fondos ya tenemos de los cinco mil cinco mil dólares ya tenemos un promedio de uno tres mil tres mil y pico nada más faltan siete sietecientos cuarenta dólares para cumplir la meta de tener un medio de comunicación al servicio de la república dominicana porque eso es lo que necesitamos en la república dominicana un medio que nos brinde la verdad un medio que nos brinde la noticia sin contaminación alguna por eso nosotros no hemos embarcado para que a finales de de enero ya estaremos en en transmisión de prueba con lo que es patria tv patria tv será un medio de comunicación que estará al servicio única y exclusivamente de la república dominicana donde usted va a tener un medio de comunicación donde usted va a ver y a escuchar la noticia que usted anda buscando sobre la república dominicana y usted va a tener una idea clara de lo que cómo usted va a defender su república dominicana no como lo que está pasando actualmente que ahora mismo lo que hay es un grupo de personas que están porque yo yo no me explico cómo una persona que 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 quema la bandera haitiana y se ufama por ser un dominicano y de la noche a la mañana esta persona es pro haitiana es obvio amigo que usted se vendió y usted no puede tener credibilidad cuando usted es una persona que usted cambia su discurso de la noche a la mañana en algo tan importante que esto no es que me cambié de un equipo de pelota que antes era de las águilas y ahora soy del ISEI esto es la patria dominicana o sea usted nunca usted nunca ha sentido por la por la república dominicana ni es dominicano tampoco porque nadie que tenga su sano juicio su sentido bien puesto y su sano juicio de decidir por sí solo no puede aparecer un día quemando la bandera dominicana haitiana y después aparecer ahora como que usted es un antidominicano que le dieron lo compraron simple y llanamente y eso no hay que discutirlo con nadie usted es un traidor de la patria amigo usted mismo que usted me está viendo en estos momentos que cogió un video mío queriéndome hacer daño vuelvo y le digo yo nunca le he ocultado a nadie si hay una cosa que tiene manisolano es yo no tengo doble cara yo tengo una sola cara yo a todo el mundo aquí nunca le he ocultado a nadie que yo soy ciudadano americano y dominicano a nadie es más la dicha de mucho aquí en este país es que yo soy ciudadano americano ahora mismo por haberme nacionalizado y tengo ese impedimento político de yo ser presidente de la república dominicana porque si yo no tuviera si yo no tuviera ese impedimento tenga la seguridad que el mejor candidato que ustedes tuvieran en estos momentos aparte de Rafa y Domínguez Trujillo sería manisolano porque yo si no tengo nada que perder yo no tengo nada que perder no tengo compromiso con nadie yo soy de lo que creo que usted si usted entró a dirigir un país no es a dirigir un negocio de amigo si usted es amigo mío y yo soy presidente y usted es amigo mío y usted quiere un puesto mío yo te lo doy te pongo a firmar te pongo a firmar algo rápido ahí mira ahí dice que si tú yo te descubro haciendo corrupción en mi gobierno yo mismo te mando a fusilar en una plaza pública y créame que no me temblaría el pulso créamelo se lo juro por Dios y por mi mamá y por los huesos de mi mamá porque eso es lo que falta en este país manos duras y debaratar este engranaje que hay aquí en la República Dominicana de medios de comunicación al servicio de la corrupción porque no bien usted puede estar pensando positivamente para su país la República Dominicana cuando usted tiene un grupo de medios de comunicación que están en contra de la República Dominicana su mensaje nunca va a llegar porque su mensaje ha sido bloqueado en esos tipos de medios de comunicación y si hacen una comunicación búsquela que es en contra de usted porque cuando me mandaron un video yo digo pero y los enemigos míos son tan estúpidos porque solamente un estúpido que tenga un coeficiente intelectual mínimo que yo creo que un ratón pensaría más que la persona que hizo un video como tú vas a hacer un video de que oh Manisolano dice que tiene su retaguardia segura que si se arma algo en este país sabe por donde dice si yo mire pero póngale póngale el discurso completo donde yo he dicho públicamente yo tengo esto yo tengo esto por mi doble ciudadanía y defiendo mi país República Dominicana sobre todas las cosas yo debería estar viviendo es un estado de confort como está viviendo la mayoría del pueblo dominicano pero yo he arriesgado todo inclusive esto para defender al pueblo dominicano para defender al pueblo como el pueblo merece que se le que se le defienda y se le respete sin consecuencia de lo que va a perder porque si aquí hay una persona que ha perdido mucho en lo que es la lucha nacionalista se llama Mani Solano a mí me han sacado tres veces el estado dominicano de canales de televisión y no es por yo estarle diciendo arriba Danilo Medina y no es por yo estar diciendo bienvenido a todos a todos estos invasores a la República Dominicana no porque yo he tenido una posición firme firme frente a lo que está pasando en República Dominicana en este país nadie me puede decirme a mí yo lo compro porque el que se atreva repito a decirme a mí que me va a dar tanto tanto para que yo esto y esto y lo otro que dos más dos son cuatro le digo que si está bien inmediatamente saliendo de su oficina en el parqueo en el parqueo de su ministerio o donde sea le hago un Facebook Live denunciándolo a usted que usted intentó intentó sobornarme a mí para callarme aquí no todo el mundo somos iguales aquí hay mucha gente seria honesta nacionalista patriota aquí no todo el mundo es un bandido un descarado un degenerado que se vende al mejor postul se lo digo piénsenlo bien claro cualquiera que pretenda invítame a mí háblame a mí que yo tengo que bajar mi discurso por esto y por esto y que tengo esto y lo voy a denunciar públicamente yo no tengo nada que perder nada nada acabé de cumplir 57 años yo creo que he hecho todo en mi vida lo que humildemente yo he podido hacer simple y llanamente todavía quedamos en este país personas que somos reserva moral de la República Dominicana te puedo mencionar muchísimas reservas morales de la República Dominicana el doctor Víctor Latala el doctor Alejandro Asmal Ramfi Trujillo quien más quiere que yo que yo le mencione que son reservas morales de la República Dominicana personas que le duele su país que le duele su patria pero como le digo aquí siempre hay personas que quieren meter a todo el mundo en el canato de los huevos podridos donde yo están sáquenme a mí de esa mierda que conmigo solamente puede Dios que está allá arriba y que está mirando todo lo que está pasando aquí en República Dominicana por eso le digo pueblo dominicano compartan esto hagan video hagan video ustedes mismos invitan miren conviértanse ustedes mismos háganse un videíto ustedes de un minuto y compartan ustedes en las redes sociales invitando al pueblo dominicano a que el lunes a las 10 de la mañana estemos con bandera dominicana en mano frente al Palacio Nacional dispuesto a lo que sea despídase de su familia porque usted va en un momento histórico a defender la patria dominicana ahora si usted no tiene huevo y si usted no tiene ovario bien puesto ni se aparezca por ahí porque nosotros no queremos gente cobarde gente que estén hablando mierda aquí en las redes sociales que esto que lo otro que lo otro salgan a defender su país salgan a defender su patria con dignidad como lo hace un dominicano como lo hace un hombre valiente porque todo el que está pensando en lo que yo yo lo voy a perder todo si tú te mueres te lo va a llevar todo todo se va a quedar la mayor satisfacción que siente un hombre es decirle a sus siguientes generaciones mira este soy yo defendiendo la patria que tú vive hoy siéntete orgulloso de que tu abuelo defendió el país cuando el país necesitaba que se que se le defendiera no quedándose como un ruin cobarde contemplando solamente lo que puede suceder aquí en la república dominicana si el lunes el pueblo dominicano no sale a hacerle presión al gobierno en el palacio nacional y en todas partes de la república dominicana nos van a meter ahora no el pacto migratorio ahora nos van a meter el pacto de de los derechos humanos que es la misma mierda que el pacto migratorio lo mismo porque violenta nuestra soberanía nacional porque dicen que nosotros tenemos que aceptar si mañana viene un grupo de un millón de hay aquí de golpe hay que aceptarlo porque este maldito gobierno de la mierda traidor de Danilo Medina así lo dispuso nosotros somos un país que tenemos una soberanía heredada heredada de nuestro padre de la patria que nos entregaron una patria libre y soberana nosotros le entregamos a Danilo Medina y al PLD una patria libre y soberana y así mismo ellos tienen la responsabilidad de mantener la república dominicana libre y soberana el lunes todos vamos para el palacio nacional el que tenga miedo que se quede en su casa no hay ningún problema pero prefiero mejor sacar la cara como un valiente hijo de Duarte Sánchez y Mella que enconderme como un heredero y pariente del general Pedro Santana nosotros no somos traidores a la patria nosotros somos hijos de Duarte Sánchez y Mella que nos dejaron una patria libre y soberana y me importa me importa déjeme decirle me importa tirarme a quien sea de enemigo manteniendo mi discurso de que la república dominicana sea un país libre y soberano libre y soberano y el que quiera saber cuál es el régimen de consecuencias que se pagará aquí traicionando traicionando la patria dominicana búsquese un libro de historia de toda parte del mundo y busque la información que le pasa a los traidores a la patria no tenemos que por qué decírsela por aquí pero todo el que es inteligente sabe en cualquier parte de la historia moderna lo que le pasa a los que traicionan a su país nosotros no somos la excepción en la república dominicana bueno señores vamos a darle la gracia a lo que a lo que han colaborado con lo que es patria tv ya estamos más ahí está de cinco mil dólares tenemos ya tres mil dos ciento sesenta y cinco dólares y estos son las personas tenemos un anónimo de ocho ciento dólares en el día de hoy esto el martínez diez dólares roberto ramírez quince isabel ocasio cincuenta anónimo anónimo de veinte a maury día treinta mabel mabel libau libau d'aiz cien dólares susano gutierrez cincuenta anónimo de cincuenta de cincuenta manuel manuel garcía cien dólares aquí seguimos aquí bueno seguimos aquí déjame porque perdí ok aquí lo tenemos manuel garcía landy el príncipe cabrera cien dólares un anónimo de cincuenta dólares veinte dólares julio del rosario y melice malto cien dólares manuel las costas cien dólares hilda patria rodríguez cien dólares rosario de brea doscientos dólares wilson sánchez quinientos dólares diógenes jiménez ochenta y cinco dólares cincuenta indiana michel cien dólares cien dólares aleicy suazo juan correa veinte dólares tenemos aquí un anónimo de cien malta sánchez treinta rosa saldaña noventa y cinco dólares perdón ok ok maría tapia veinte fernando gutiérrez diez dólares lo más importante es usted con lo que será patria tv patria tv será un medio de comunicación de radio de radio y televisión en donde tendremos una programación de 24 horas al servicio de la patria dominicana donde verdaderamente lo que usted escuche ahí va a ser cosa positiva en defensa de la patria dominicana y eso lo vamos a hacer entre todos ustedes edwin celaya ahí está el el link lo puede ver en esta misma en este mismo conversatorio te lo voy a mandar ahora mismo donde usted puede hacer sus donaciones ya solamente nos faltan como 1700 dólares para cubrir nuestra meta para comprar todo lo que se necesita para un estudio de televisión y una emisora de radio estaremos trabajando vía a lo que la persona hoy en día usa las redes sociales en todas las redes sociales estará patria tv necesitamos un medio para defender nuestra patria de todos aquellos medios de comunicación que quieren hacerse lo gracioso traicionando a la república dominicana vuelvo y le digo estoy como digo por ahí nosotros sabemos que cuando nos metimos en defensa de la patria sabemos cuáles son todas las consecuencias una de las consecuencias es habrán personas que avergonzados por lo que nosotros hacemos y ellos no lo hacen saldrán a decalificarnos queriéndonos echar a la persona en contra en la república dominicana ahí está nosotros no estaremos nosotros mira Rafael Faceda nosotros estamos organizando frente a la cancillería nosotros estamos organizando frente al palacio nacional eso es lo que yo digo cuando porque los grupos nacionalistas anunciándose una actividad frente al palacio nacional tú quieres ahora pana venía a anunciar que hay una actividad frente a la cancillería tú me estás faltando el respeto a mí como amigo que somos y aparte de eso está boicoteando algo que nosotros hemos comenzado a hacer desde desde el principio eso es lo que yo digo de los medios nacionalistas que tienen que claramente explicarle al pueblo dominicano por qué ese tipo de actitud ustedes están al servicio del gobierno dominicano porque solamente grupos nacionalistas que estén al servicio del estado dominicano pueden estar esperando que el movimiento no tenemos miedo haga una actividad para ello hacer otra a la misma hora eso es traición a la patria eso es una bajeza eso es una bajeza quien lo haya hecho y quien lo haya convocado esto es una bajeza porque están siendo utilizados por el mismo gobierno dominicano para boicotear las cosas el dominicano que se respete sabe que la sabe que la 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 reunión es frente al palacio nacional a pedir la denuncia del presidente danilo medina el grupo de nacionalistas que esté invitando a otra actividad el mismo día y a la misma hora está al servicio del gobierno dominicano lo digo yo responsablemente manisolano porque el mismo gobierno lo está utilizando ustedes para boicotear cosas que se están haciendo es un boicot a la actividad de el lunes a las 10 de la mañana eso es traición a la patria eso es traición a la patria y si usted se considera amigo 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 mire a partir de hoy yo lo voy a considerar a usted en la acera del frente como enemigo mío y enemigo de la patria porque si usted sabe que nosotros estamos convocando para una cosa usted no puede venir aquí a usted decir que vamos para si tú si tú crees que tú estás gozando con eso tú no estás gozando con eso para porque yo yo si tengo un ejemplo como decirle todas las cosas todito ustedes porque por eso que este país está así con estos malditos nacionalistas irracionables envidiosos llenos de egoísmo coño porque dan entender coño que están coño con una mardita agenda del gobierno dominicano boicoteando lo que las cosas tiene el interés del público y se lo digo amigo economícese su palabra conmigo simple y llanamente a partir de hoy les quito mi mi amistad listo no tengo que discutir con usted ni nada de eso pero repetémonos porque esto es así aquí hay un grupo de charlatanes nacionalistas charlatanes porque si no tienen ni siquiera la iniciativa de poder decir yo voy a hacer algo pero cuando manisolano dice va a hacer algo y una vez se embalan a querer hacer algo entonces a la misma hora y el mismo día que quiere decir están al servicio del gobierno dominicano por eso yo a ustedes les digo caso perdido con ustedes no es el de manisolano yo soy dominicano yo soy patriota y yo voy donde la patria me llame a defender la patria dominicana yo no sirvo a ningunos intereses de nadie el que ustedes lo vean señores anunciando una actividad para la casillería el lunes dígale usted es un traidor a la patria usted está al servicio del gobierno de la república dominicana simple y llanamente simple y llanamente así no se brega así no se brega en defensa de la república dominicana señores sonia pacheco la patria no llama a nadie para defenderla todo el que sabe que es su responsabilidad de dominicano tiene que saber donde ir a luchar yo no tengo que llamar ni a la quinta orden ni a la mesa nacionalista ni a nadie en república dominicana para ir a defender la república dominicana simplemente usted se aparece y defiende la república dominicana porque los cobardes como yo digo los cobardes no salen a defender la república dominicana como salimos nosotros los del movimiento no tenemos miedo a las calles a defender la patria dominicana no importa donde sea y en el escenario que sea pero si nosotros recuérdense los otros días estábamos convocando a una actividad en la ONU y la cosa de una vez armaron otro grupo nacionalista armó una actividad el mismo día a la misma hora ¿cómo se llama la obra? boicotear lo que el otro hace ahora nosotros tenemos una semana promoviendo lo que vamos para el palacio a pedirle que renuncie a Danilo Medina ahora hay un grupo de nacionalistas diciendo que van ahí a la cancillería pero por Dios por Dios deseen a respetar tengan dignidad tengan orgullo demuéstrenle al país al pueblo o al pueblo dominicano de que ustedes son gente responsable que quieren defender la patria dominicana pero si ustedes lo que están esperando para venir a boicotear entonces el pueblo lo va a mirar ustedes ¿saben cómo? como agente con una doble agencia al servicio de ONG al servicio del gobierno dominicano que cuando ven que las cosas se van a dar bien se inventan actividades para boicotear la otra pero el lunes vamos todos para el palacio nacional todos todos dominicanos que te respeten y que quieran que en este país siga siga sintiendo una bandera dominicana y este escudo nacional es para el palacio que vamos a reclamarle al presidente que se vaya de la república dominicana si es posible porque no lo queremos nosotros aquí como presidente de nosotros los dominicanos el que tenga miedo que se vaya allá a la cancillería váyanse allá váyanse allá a la cancillería váyanse allá como cobarde que son como conspiradores que son váyanse maldito doble moralista porque eso es lo que son doble moralista descarado le muestran una cosa a la gente en las redes sociales y hacen otra boicoteando la actividad de coño que se dan que tienen sentido para llamar la atención porque están actuando como agente al servicio del gobierno dominicano o ONG que le están pagando dinero para que sucedan este tipo de cosas por eso a mí nadie me invite a mí a una maldita reunión de que asentame a escuchar que me estén hablando de historia que historia de la mierda me están hablando que a mí no me hablo de historia coño que la historia dominicana me la sé yo ya la historia que tenemos que poner en práctica aquí en la república dominicana es la que vamos a hacer de nuevo aquí en este país ya en 1844 pasó ahora nos toca a nosotros ahora en el 2018 2019 hacer una historia nueva en la república dominicana pero bien lo dijo Duarte y no se equivocó todavía existen personas como eso conspiradores vestidos vestidos de nacionalistas conspirando contra los hombres y mujeres que estamos defendiendo la patria dominicana descarados nosotros nos tiene sin cuidado lo que ustedes pueden hacer pero búsquense su maldita tribuna a donde ustedes venían a promocionar su vaina su 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 traición a la patria porque aquí todo el mundo ya sabe lo que ustedes son descarados a ustedes no les duele esto esto no les duele a ninguno de ustedes porque esta es la hora que todos los grupos nacionalistas deberían de estar unidos pero nosotros no lo necesitamos nosotros necesitamos al dominicano consciente al dominicano que no se vende al dominicano que es orgullosamente dominicano y que bajo ningún concepto de ningún grupo ni nadie va a cambiar su parecer de lealtad a la patria dominicana ya lo saben y recuerden ese señor que el 27 de febrero estamos convocando a la marcha del millón de banderas en los primeros días de enero estaré en la ciudad de Nueva York buscando la gran cantidad de banderas posibles dominicanos allá en Nueva York le vamos a dar el lugar donde vamos a estar recibiendo la bandera no queremos dinero queremos bandera queremos bandera dominicana queremos ese símbolo patrio que se ha entregado a cada dominicano que orgullosamente vaya a sacar la cara por su dominicanidad se siente orgulloso de tener una bandera en sus manos y le digo se lo repetí hace unos meses atrás vendrán grupos nacionalistas vestidos vestidos de que de nacionalistas entre comillas al servicio del estado y la oligarquía de la república dominicana que no quiere ver a los grupos nacionalistas unidos y van a usar esos mismos grupos nacionalistas para tratar de desviar la atención no duden ustedes un día adentro aparece un grupo nacionalista y usted lo vea que llene el estadio olímpico como lo llenan los políticos para que todo el mundo crea que verdaderamente esos son nacionalistas nacionalistas y patriotas somos todos los dominicanos en esta isla de 48.000 kilómetros 48.000 kilómetros cuadrados que respetamos amamos y defendemos nuestra república dominicana simple y llanamente si usted no le duele su país lamentablemente usted nunca hará nada por la república dominicana para amar este país tú tienes que sentirlo si usted no siente su país usted nunca lo va a respetar si usted no siente la dominicanidad usted será siempre parte de ese grupo de de sicario de la de la república dominicana de la dominicanidad que están dando sarto para dividir el pensamiento de Juan Pablo Duarte en la república dominicana nosotros somos todos hijos de Duarte Sánchez y Mella y así nos vamos a quedar y vamos a defender nuestra patria dominicana cuando cualquiera de eso tenga más orgullo que yo de dominicanos y que sienta esto puede decir que más dominicanos que viva la república dominicana coño y abajo los traidores de la paz coño algún día coño haremos oficia con ustedes buenos días coño la república la república la república ¡Gracias! ¡Gracias! Que viva la República Dominicana Y recuérdate Dominicano La cita es el lunes Frente al Palacio Nacional A defender la patria dominicana Pase lo que pase Por eso el permiso que yo saqué En el interior de la policía Dice comienza a las 10 de la mañana Y no sabemos cuándo nos vamos Porque vamos con el honor del pueblo dominicano Y el valor del dominicano A defender a la República Dominicana Porque no tenemos miedo Y eso es lo que tenemos que nosotros Empoderarnos todo en la República Dominicana Y decirle a este gobierno traidor Que los dominicanos No tenemos miedo en defender la patria dominicana Y que vamos para el Palacio Nacional El lunes a las 10 de la mañana Aunque sea yo El único que me pare ahí Me voy a parar responsablemente Y le voy a bucear lo que yo quiera Que el presidente o su gente escuche Renuncie señor presidente de la República Traidor de la patria Que viva la República Dominicana ¡Gracias! 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 Hermanos dominicanos ¡Gracias! ¡Gracias! Porque eres el único candidato Que te vemos con tu bandera dominicano ¡Gracias! 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 Los judíos dominicanos Los militanos Que necesitan para levantar Esa dignidad Y ese orgullo dominicano que se ha perdido En los últimos tiempos Aquí está esta gorra doctor Si usted se la pusiera poner Ahí simbólicamente El doctor César Meya Ya es parte del movimiento No tenemos miedo simbólicamente Y doctor aquí le estoy entregando esta didinautica Los cuales usted Doctor Va a poner el en un palito Y va a participar con nosotros como todos dominicanos que necesitamos levantar el orgullo del pueblo dominicano. Muchas gracias, yo si no tengo miedo, nunca he tenido miedo. Eso te sabe doctor. Bueno, pues ya usted sabe, el doctor estará con nosotros el 27 de febrero en la marcha del millón de banderas por la República Dominicana. Un abrazo doctor, a nombre de todo el pueblo dominicano. Dios Padre y Libertad que viva la República Dominicana. Dígamele algo cortico a todos esos dominicanos que han perdido la fe en su dominicalidad. Que recuperemos la fe en Duarte Sánchez y Meña. Allá nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Saludos amigos, yo soy Marisolano y aquí estoy con el doctor Pedro Ureña. Yo vengo en nombre del pueblo dominicano, doctor primeramente, a entregarle dignamente esta bandera dominicana que usted tan dignamente representa como dominicano. A veces hay situaciones que uno no quisiera que nadie pensara que uno es héroe, que uno es esto, pero con lo que pudo haber pasado con la situación suya en la carretera internacional donde una turba de ciudadanos haitianos intentaron secuestrarlo le ha abierto los ojos al pueblo dominicano. Especialmente a una clase social que se mantenía distante a lo que es la problemática de la situación dominico-haitiana. Las relaciones dominican-haitianas no es un secreto para nadie que cada día está peor y que estamos siendo invadidos por los ciudadanos haitianos mientras nuestras autoridades como usted se ha dado cuenta prácticamente lo han querido a usted culpar de una situación que usted estaba ajeno de esa situación porque usted creo que andaba haciendo turismo interno. Cosa que hoy en día pocos dominicanos antes de hacer turismo interno lo pensarían dos veces por la inseguridad que nuestros ciudadanos dominicanos tienen en cierta parte donde la mayoría son haitianos en estos momentos. Doctor, yo quisiera en nombre del pueblo dominicano y en nombre de nuestra organización entregarle esta gorra del movimiento No Tenemos Miedo porque usted es un hombre que no tiene miedo y lo demostró porque mantuvo todo ese temple con esa serenidad que si yo creo que si yo hubiese sido el que estuviera ahí yo no lo estuviera contando. Bueno, muchas gracias Manny muchas gracias y bueno y en nombre del grupo completo andamos pues agradecemos este gesto. Y doctor y lo invito para que estén con nosotros el 27 de febrero en la marcha del millón de banderas para levantar ese orgullo que si usted quererlo lo ha levantado en todo el pueblo dominicano. De verdaderamente en nombre del pueblo dominicano yo le doy las gracias y así mismo como millones de dominicanos en estos momentos se sienten por lo menos agradecidos porque usted ni siquiera tiene un tiro pero su vida estuvo expuesta frente a un grupo de una turba de más de 100 haitianos que nuestras propias autoridades ignoran ignoran que estas personas tienen el control en esos lugares cerca o muy lejos de la frontera entre Haití y la República Dominicana. Yo le agradezco usted es un hombre demasiado ocupado pero muchísimas gracias doctor. Muchas gracias. Y mire doctor le estoy haciendo una invitación públicamente para que el 27 de febrero usted esté ahí adelante con su bandera dominicana. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias doctor. Bien. Doctor. Gracias.